Pronto, el casting y la convocatoria. Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo, nací el 10 de junio de 1987 en Lima, en Perú. Mi cabello es un agro natural y ya saben que soy un autor titular muy importante y soy la imagen y la actriz principal, yo de la Reina Vampira Ira, del Espíritu Ira, este hecho real del Espíritu Ira, este gran éxito, ya que soy autor titular también, del secreto oculto de la Reina Vampira Ira, registrado en The Copy en el 2012, solamente legalmente, al igual que mi segundo libro original, La Ira de Dios Machu Picchu, La Última Reencarnación, El Pasado de Dios, etc., que fue publicado todo, 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 el 22 de agosto del 2014 para la revisión de la película, esta competencia entre todos los estados, que fue publicado todo, 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 el 22 de agosto del 2014 para la revisión de la película, ya en The Copy, el presidente elegido, ya que esta competencia entre todos los estados, bueno, ya se han hecho responsables con la primera parte de mi dinero, de mi trabajo de autor, de mi derecho de autor, ya que se publicó todo, 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 el 22 de agosto del 2014, se vivió una primera parte, un millón y cinco millones de dólares, el día que se leen, leen todos los trámites y documentos legales, mente, legalmente, tramitado y hacer necesidades en The Copy, legalmente, donde ahí se informaron ante el estado elegido, el presidente elegido, donde leen, ahí se informan, entre ahí, bueno, ahí se juntan también todo documento legal y trámites que siempre se hacen con mi DNI, que es el 44657871, y bueno, ahí podemos ver las evidencias.